Eso es la verdad. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes ya. Estamos aquí con Pedro, que retrasamos el día de la alta un día. Ayer tuvo un ataque de una contractura del glúteo medio, brutal, ¿a que sí? Sí. Y lo olía hasta la pierna. Hoy, ayer le infiltré con un poquito de anestésico a la sonda, le di un tratamiento readecuado, con Valium, con desametasona también, para relajar ese músculo. Le infiltré con mi biocaina y hoy está mucho mejor. Muchísimo mejor, sí. Pero sigue con el dolorcillo en la inserción del músculo glúteo. Sí, sí. Estuvo tenso, un poco tenso, sí. Un poco tenso, porque camina mejor que antes, ¿verdad? Sí, hasta el 3 o 2, bueno. Él tenía la raíz muy pillada, como una muesca, por el ligamento amarillo, porque estuvo esperado dos años de dolor. Sí, dos años, fuerte dolor. Dolores fuertes. Entonces, le quitamos esa compresión, estaba esa contractura del glúteo previa, se contrajo ayer, ahora está mejor del glúteo y eso va a ir mejorando con fisioterapia o simplemente ya con el tiempo. Bueno, ¿caminaste un poquito ya por aquí? Sí, he caminado por lo menos 15 minutos, muy despacito, muy friadito y bien. Bien, ¿no está mal? No. Bueno, ya... El dolorcito ese ahí... Bueno, le duele la zona de la inserción del glúteo. Claro. En el fémur ahí, abajo. Entonces, ahora hay que esperar que vaya mejorando poco a poco. Ya en la revisión de los 21 días te veo y hacemos otro vídeo bueno, ¿vale? De acuerdo, esperemos que esto haya sido una pesadilla y ya se ha olvidado. Porque ayer lo pasó muy mal, la verdad que yo. Muy mal, muy mal. Bueno, ¿estás contento? ¿Mejor que ayer? Bastante mejor. Bueno, ya está. Bueno, nos despedimos la gente. Adiós a todos. Venga. Un saludo. Adiós, adiós. Adiós.